Armando Morales Damas y caballeros, iniciamos amores Estamos listos, estamos preparados Bienvenidos ya Buenas noches, buenas noches San Jerónimo, buenas noches Bueno, mis señores, bienvenidos, muy buenas noches Vamos a iniciar labores Bueno, mis señores, antes de nada Yo quiero saber a dónde está la gente de San Jerónimo A ver que me levante la mano La gente de San Jerónimo, las manos arriba La gente de San Jerónimo, las manos arriba Y le vamos a brindar un fuerte aplauso Al santo patrón San Jerónimo Fuente los aplausos, señoras y señores Ya que el día de hoy estamos también presentes Por supuesto, celebrando un año más En esa bonita feria Bueno, de verdad que estamos de regreso De verdad que nos da bastante gusto Y bueno, pues hoy también, queramos dar un saludo Muy especial a toda la organización Z-Production La gente que, bueno, pues se envía hoy y está presente Bueno, pues ahora, de verdad Les queremos agradecer de todo corazón Nos había pedido un tema para iniciar Vamos a empezar de esta manera en el segundo set Vamos a empezar con esa rodita que nos han pedido Vamos a saludar las cámaras Entemoniadas y abritos club Mi compadre Fish, eventos también están presentes Y bueno, señoras y señores Vamos a iniciar con el primer tema de la noche Porque hoy vamos a tener un poquito de todo Para que todo el mundo se divierta Para que todo el mundo baile Al máximo en esta noche, totalmente especial Señoras y señores Muy bienvenidos, buenas noches Aquí estamos iniciando Vamos a iniciar de esta manera Vamos a iniciar de esta manera, bienvenidos Vamos a iniciar de esta manera, bienvenidos Vamos a todo el mundo ganando pareja Así arrancamos Al estilo de Armando Morales Y con el movimiento llamado ¡Qué maldad! 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 Ahora, ahora sí que suene Buenas noches, señoras y señores Así iniciamos con la primera cumbia de la noche Así arrancamos Así arrancamos Bienvenidos, buenas noches Que todo el mundo ganen su pareja Ahora sí Y en todo el mundo baile Que venga el sabor Así iniciamos Así arrancamos Que venga el sabor Esa noche en Yemayá, Toluquita la Bella Ya llegó la banda de Toluquita la Bella Ya presente hoy Venga el sabor ¡Ribos! Echale sabor, échale sabor Agradecemos de llegada Para la familia Ávila de Jesús Ya presente Ay, como siempre Como decían Que en el cantón ¡Sanque! En la comisión presente hoy Alejandro Adelante Iniciamos Buenas noches Acerra en todo Esta noche Senta, pero lucho San Jerónimo Ya presente hoy Que venga el sabor Y eso es para que los trenes En tu aniversario Vamos a empezar a bailar Venga el pequeño Mateo Para la banda de Toluca Records En mis Yanis Vamos A la I Tomás, balón Josécito, menos Yachiro No nos iría pendientes En la zona Armando María Plus Siempre siguiendo la huella ¿De quién en quién? ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! ¡Tú, tú! Vamos arrancando de esa manera ¡Tú, tú, tú, tú! Venga para los sonidos Más Perro de Villa Victoria Ya llegó mi compadre Sonido tumbao La vida tumbao Para Iñez y Para Iñez De la zona Armando Morales Que mayor Soy bien perrón Que mayor Así de corazón Que venga el sabor 15 años Esta producción San Jerónimo Toto Tepe Salve Que mayor Que venga el sabor Que venga el sabor Llegaron mis chamacos Desde Toluca Llegaron los biches Esquitos de locos La vida asesinación Ya llegó el famoso El boy de orden Llegó mi chamaco El bogis El hermano señor El señor Don Jorge como siempre El taxi de los apretados Yema ya Siempre y van a siempre Como dice Como dice Así sabroso Así sabroso Ya llegó el sonido tumbao Esa noche nos acompaña Y la hermosa Jessy Ya nos acompaña hoy Dale con sabor Armando Morales Empezamos a bailar sabroso Esta noche Diablindos Club Las cámaras endemoniadas Esta noche ya presente Aninda Yugo Se ha preparado siempre Dale Echale sabor Sonido Y no hay nada Vamos a bailar Pumbia sabrosa Las cámaras endemoniadas Diablindos Club Dispierte No venimos entre Mucho menos En bocho Niños gana Niños poca Desde la tierra Mundial del bizcocho San Bartolomeo Tazlonca El famoso Ventura Su esposa Vanessi Su pequeña Jamie Siempre y van a siempre Yema ya Que venga el sabor Que venga el sabor Como dice Échale el sabor Vengan para los delfinos Zaragoza En Sardinas Para la banda Salazar Mazatlán La banda en Mazatlán Si señor Dale Armando Vamos a poner el ritmo Que suene Que suene Cumbia Échale el sabor Para el batal Yema llena Como siempre Puro Yema Puro Yema Puro Yema Como dice Solo para Román Para los pasos prohibidos El famosísimo Mariano Desde la ciudad más poblada China Yema 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 De esta cumbia Troll right there Bien sabor Podemos tocar Pues Estamos iniciando El sabor Más perro De Toluca Buenas noches 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 Gracias.